Fuego, fuego, fuego Espíritu Santo, un grito de júdilo Ingram Productions y la Diosesis de Austin presentan la quinta conferencia carismática No se lo pierdo Ingram Productions y la Diosesis de Austin presentan la quinta conferencia carismática No se lo pierdo No se lo pierdo en este momento y en este momento y 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 Perdón Jesús Perdón Perdón Ahora vayamos a vayamos renunciando a esas áreas de nuestra vida en el nombre de Jesús renuncio al espíritu de tristeza Tal vez esa tristeza que se ha ocasionado, esa falta de perdón En el renuncio al espíritu de desesperanza Tal vez porque esa falta de perdón te ha llevado a perder la esperanza En el nombre de Jesús, renuncio al espíritu de decepción Porque tal vez hermano, esa falta de perdón te ha decepcionado Tal vez de tus hermanos de comunidad Tal vez te ha decepcionado de alguien de la iglesia La fuerza de ese Espíritu Santo a la persona que has traído en este momento Para ser perdonada por ti Y diga en el nombre de Jesús, te bendigo Te bendigo y te perdono Porque tú también eres hijo de Dios Ven, Espíritu Santo, ven Ven, lléname de tu amor Lléname más de ti Ven, lléname más de ti Mira el Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Y mi pregunta ahora es ¿De verdad se sorprendieron? ¿De verdad el Señor los sorprendió? Y nuestro poder, nuestra arma más poderosa ¿Quién vive en su nombre? 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 Un riquito de júbilo Saltando Arriba, arriba Eso Todo el mundo es saltando Tú le dirías Tú le dirías Tú le dirías Al enemigo Aléjate 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 Tú le dirías Aléjate Tú le dirías Aléjate Aléjate Veneme más con el mal Tú le dirías Te alabamos Te bendecimos Aléjate 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Sobre mí Sobre mí Sobre mí Espíritu Santo Sobre mí Sobre mí Sobre mí Virustil Sobre mí Nik Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí